Sé que han sido escogidos como una de las cooperativas que va a llevar muestras al Salón del Chocolate en Francia. ¿Qué impresiones tiene? Muy bueno, muy bueno. Este año creo que ha mejorado nuestra calidad más que todo. Se está haciendo un mejor trabajo. ¿Y cómo se sienten los socios con la noticia? ¿Les ha dado ya la noticia? Sí, ya la sabemos. Ayer hemos tenido una asamblea y ahí le hemos dado a saber a los socios. ¿Para qué? Está muy contento de seguir trabajando. ¿Y qué otras novedades hay por la cooperativa? Cuénteme. Nosotros por acá tenemos las novedades. Bueno, que ya estamos a terminar nuestra cosecha ya. Estamos a terminar nuestra cosecha, pero de todas maneras estamos haciendo un trabajo con el equipo técnico ya preparando nuevamente la otra campaña. Porque lo bueno es que este año han habido mejores precios en el cacao y eso creo que fortalece un poco a nuestra innovación y a todos los productores. Y hemos presentado un proyecto de innovación que creo que esta semana se define, que ojalá Dios quiera que nos apoye en eso, pues que salga ese proyecto también.